Que te cambiaron por otro Eso dicen por ahí Y yo sé que es el motivo Para que ahora estés aquí No que andabas muy contento Eso me deseas a mí Que tu suerte había cambiado Que tu suerte había cambiado Y te cambiaron por ti ¿Cuántas veces me juraste Que aquí no ibas a volver? Que tu suerte había cambiado Que tu suerte había cambiado Y hoy te toca a ti perder Ay, Gravi Y volvió el perro con el rabo entre las patas Ah, sí, Barbie Yo le dije Yo le dije que volvía No que andabas muy contento Eso me deseas a mí Que tu suerte había cambiado Que tu suerte había cambiado Y te cambiaron por ti Y te cambiaron por ti ¿Cuántas veces me juraste? Que aquí no ibas a volver Que aquí no ibas a volver Que tu suerte había cambiado Que tu suerte había cambiado Te pusieron fue a perder No, 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 no Gracias por ver el video.